A sus nueve años, el guatemalteco Alexis Castañón Mejía conoce el miedo y la desesperación de los migrantes que llegan al Río Grande. Cuando cruzamos el río, nos agarró mi agresión y nos reportaron para acá. Y aquí dicen que me secuestran mucho y yo no quiero que me maten. Diariamente, cientos de personas llegan hasta esta plaza pública en Reynosa, México, tras ser expulsados de los Estados Unidos. Esto debido al título 42. Muchos de ellos terminan durmiendo aquí a la intemperie y con el peligro de ser víctimas de los miembros del crimen organizado que operan a lo largo de esta frontera. La verdad, yo solo un hijo tengo y yo no quiero perder a mi hijo. Y no solo eso, como todos los que estamos aquí, todos tenemos necesidades de viajar, por las cuales a veces dejamos familia. Y muchas cosas por la delincuencia que está en Guatemala. Por eso nosotros queremos migrar allá, pero lamentablemente no nos dejaron. Debido a que la frontera estadounidense sigue cerrada, se revive el temor que motivó a esta madre e hijo a dejar su país, tras ser amenazados por un hombre en un vehículo. A la par de él traió una pistola de este tamaño y dijo que si no nos subían, nos iban a matar. Posibilidad que aterroriza a este niño, quien tiene una petición. Yo le pido bien al presidente que por favor que él me escuche a las peticiones que yo le pido y que abra muchas puertas para que todos los que están aquí podemos pasar. Celia Mendoza, Voz de América, Reynosa, México.